Esta integral impropia, integral de menos infinito a infinito, del seno de la raíz cuadrada de la exponencia Y aquí lo que hay que hacer es un cambio de variable De hecho, esta integral se puede resolver de varias maneras Pero bueno, la que a mí me pareció la más sencilla es la siguiente Hacemos el cambio u igual a la raíz cuadrada de e a la x Y de aquí, bueno, pues si expresamos en lugar de la raíz cuadrada como exponente fraccionario Esto es lo mismo que poner e elevado a x sobre 2 Recuerden que la raíz cuadrada es lo mismo que exponente 1 medio Entonces al multiplicar la x por el 1 medio, queda x sobre 2 Conviene exponer la exponencial de esta manera para calcular fácilmente el diferencial de x Para eso simplemente aquí calculamos el diferencial de u derivando Así que el diferencial de u será igual a la derivada de esta exponencial Que recuerden que es derivar el exponente, la derivada de x sobre 2 es 1 medio Multiplicado por la misma exponencial por el diferencial de x Bueno, nosotros lo que queremos es el diferencial de x para poder sustituirlo aquí Entonces para eso observen que esta exponencial que está aquí Es esta misma exponencial, o sea que es igual a u Entonces aquí podemos escribir u Y luego de aquí despejamos de x Simplemente el 2 que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado Y el u que está multiplicando pasa dividiendo Así que nos queda 2 por du entre u igual al diferencial de x Ya tenemos entonces el cambio de variable que haremos Esta raíz de la exponencial se va a convertir en u Y este diferencial de x se va a convertir en esto de aquí 2 por du sobre u Pero hay que tener cuidado también con los límites de integración Siempre tienen que volver a calcular los límites para la nueva variable Ese paso no se nos tiene que olvidar Entonces, como los límites son infinitos Lo que hay que hacer es calcular límites ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? Si x tiende a infinito Nos vamos aquí donde estamos haciendo el cambio de variable Cuando x tiende a infinito Aquí la exponencial también tiende a infinito La raíz cuadrada de esa exponencial sigue tendiendo a infinito Así que u va a tender a infinito Y para el límite inferior Calculamos el límite cuando x tiende a menos infinito En ese caso hay que recordar que la exponencial de x tiende a cero A la x Bueno, si la x es negativa tiende a infinito Esa exponencial se hace cero Una manera de verlo pues es simplemente que E a algo que tiende a menos infinito Lo pueden poner como 1 entre la exponencial De algo que tiende a infinito positivo La integral se va a transformar en lo siguiente El límite de abajo que era menos infinito se convierte en cero El superior que es infinito queda igual como infinito Esta raíz de la exponencial es u Entonces aquí ponemos u En lugar del diferencial de x ponemos 2 por du entre u Aquí está Y ahora hay que calcular esta integral Este 2 que es constante lo sacamos de la integral Y el seno de u lo podemos aquí subir A la fracción Entonces queda dos veces la integral de cero infinito Del seno de u sobre u Por el diferencial de u Ahora bien, esta integral de aquí es muy importante Y la van a estar viendo mucho quienes no la conozcan Se llama integral de Diricli Es una integral que surge con bastante frecuencia Una integral muy importante La cual tiene un valor de pi sobre 2 No voy a demostrar aquí Cómo es que se llega a ese valor Porque ya tengo tres videos en mi canal Donde hago esa demostración Y de hecho quiero subir una cuarta demostración Utilizando variable compleja Las demostraciones que yo tengo en mi video son Una utilizando transformadas de Laplace Tengo otra utilizando el método de Leibniz O derivación bajo signo integral Que también se le conoce como truco de Feynman Y tengo otra con integración doble Entonces, si quieren ver cómo se demuestra esta integral Los invito a que miren estos videos También preparé en la descripción de este video Los enlaces Ahí están los enlaces a los tres videos Para que no tengan que buscarlos Ahí los pueden encontrar Ya la pueden ver después Entonces, esta integral vale pi sobre 2 Así que tenemos 2 por pi sobre 2 Este 2 de aquí con este de acá se cancelan Y nos queda finalmente pi Entonces, el valor de esta integral es pi Muchísimas gracias a todas las personas Que me apoyan con su membresía En YouTube y en Patreon De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!